Claro, sí, esto es algo inédito, no se ha visto en ninguna parte del mundo. Hay muchas tecnologías que por ahí las vemos en Europa, en Estados Unidos, y tratamos de replicar acá. En cambio, con esta tecnología es algo totalmente nuevo, así que hay muchísimo por seguir investigando de cómo actúa la planta en estas condiciones tan diferentes de menor viento, de menor temperatura. Así que, bueno, estamos haciendo mucha investigación relacionada con marco de plantación, fertilización, diferentes tecnologías para combatir plagas y enfermedades. Así que esta primera experiencia ha sido muy positiva. Se pudo hacer una cosecha mecánica, que es el primer limitante de la tela antigranizo, de poder tenerlo suficientemente alto como para ingresar con una cosechadora mecánica. Y se pudo hacer y fue muy exitoso. Así que, para mí, el Día de Campo del año 2020 ha sido un gran día. ¿Cuál es el rendimiento del tomate bajo tela antigranizo? ¿Tienen un cálculo estimado? Y ahora cuando nos avise la fábrica cuánto tomate llegó vamos a saber, pero estuvimos estimando alrededor de 150 toneladas por hectárea, que es un rendimiento normal, es 100 toneladas, así que es muy promisorio, porque, por supuesto, es muy costosa la tela, pero con esos números se pagaría solo, además de que, por supuesto, te garantiza de que no vas a perder el cultivo por daño de granizo. ¿Cuántos años se amortiza la tela antigranizo en una plantación intensiva de tomate? Y eso depende de los rendimientos. Nosotros estamos viendo que cuesta 13 toneladas por año, porque la tela dura durante 15 años, y si uno sacara 13 toneladas por año podría pagar el 100% de la tela durante esos 15 años, que es lo que nosotros estamos tratando de ingeniar, es un tipo de crédito expresado en kilos de fruta, no en dólares ni en pesos con interés, de que vos pagás 13 toneladas por año de tomate para amortizar la tela.